... ante el Logroñés, que fue superior al Rayo y donde Férez paró un penalti. ... por el portero Férez sobre Rosagro, cuando éste se marchaba totalmente solo a la portería. En el minuto 23 llegó el 2-0, Rosagro, de fuerte disparo cruzado, tras un buen servicio de Sarabia, bate al portero rayista Férez. Por su parte el Atlético de Madrid...